Episodio 9 Higgs Me huele que hoy lo acabas No, son 14 capítulos y van por el 9 Incluso ahora, la forma de avanzar La forma de salvar a Amelie Es la misma de siempre Tu prioridad es incorporar el centro de distribución A la red Hasta que se complete y todos estén conectados Higgs no llegará hasta Amelie Fácilmente, debería estar a salvo Tómate tu tiempo Y hazlo bien No hace gracia que siga con el rollo de la red Y este tío no diga nada A veces me molesta que la gente Hable a Sam y Sam nunca diga nada No sé, es un poco Está como de muñeco ahí Sí, son 14 capítulos Y somos... y vamos en el 9 ¿Sabe por qué no para de llorar Todos los personajes? Porque cuando se conectan al otro lado Por así decirlo Les caen las lágrimas Conecta el pupido al terminal Y enlaza el lugar Una cosa es ser serio y otra gilipollas No me jodas Ahora mismo perfectamente le podría decir Oye, cabronazo Que por culpa de la puta mierda esta que estamos haciendo El cabrón de Higgs ha conseguido llegar aquí Pero no, se calla con una putita y no dice nada No es que sea serio Es que el guión es una puta mierda En ese sentido Con Sam, no con la historia Creo que Sam está un poco desaprovechado Lo veo siempre hablar todo el rato Y nunca... no sé Le habla a todo el mundo Y él no habla nada Tiene superpoderes, hombre Sí, sí, lo tiene Vale Bien hecho, Sam Has llegado más lejos que Grinch es uno Nunca fuimos tan al oeste Es un milagro que el centro de distribución siga operativo Bueno, casi has llegado a H-Knot City Tu último destino Allí debería estar Amelie Sonríe, Sam Solo te falta un nodo Es la última vez que usarás ese cupido Aunque necesitarás otro componente para terminar De todas formas La red nacional será tu billete de vuelta Pero ten en cuenta que Al conectar H-Knot Seguramente le revelarás la posición de Amelie a Higgs Tendrás que llegar a ella antes que Ve a tu sala privada y ordena tu equipo Cuando estés listo te daremos lo que necesitas No te vayas del centro de distribución sin aceptar el encargo ¿Ves? ¿Entendéis lo que os digo? ¿Creéis que no tiene cosas que decirle? Muchas No dice nada En plan, bueno, voy a callar Como una putilla Sí, yo tampoco confío en nadie en este juego Es que yo ya no sé ni qué pensar Estoy pensando ya que Sam es el malo Sam ¿Estás ahí? ¿Amelie? ¿Me oyes, Sam? ¿Sam? ¡Aquí! ¡Amelie! La red está casi completa Solo falta un nodo Y América volverá a estar unida ¿Llegué a decirte mi nombre? Quería hacerlo Es Américo Como Américo Vespuccio El hombre que descubrió el continente Creía que había sido Colón Américo era un engreído Mintió América Es mentira Amelie Estoy en la playa, Sam Nuestra playa La playa donde nací Higgs no me encontrará aquí No puede No te preocupes Lleva el último cupido a Edgeknot City Y acaba lo que empezamos Después nos veremos en tu sala del centro de distribución Hay algo que deberías saber, Sam Te he ocultado cosas Llevo mucho tiempo detrás de una máscara Todo lo que Higgs dijo de mí es cierto Esto podría ser el fin de la humanidad Extinción, eso es lo que soy ¿Qué narices significa eso? Pero no es lo que quiero ser Lo único que quiero es que tú y yo y todo el mundo estemos Completos Sam Jura que me pararás O acabaré con todo Te esperaré en la playa Amelie 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 no va a ser la mala Simplemente que ha hecho cosas mal Y el Higgs se está aprovechando 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 ¡Vamos! Esa es la voz de John, ¿eh? O sea, de... De... Hartman. ¡Y la madre! ¡O la hermana, Amelie! 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 ¡El Cyberpunk! ¡O la hermana, Amelie! 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 gente puedo disparar a estos bichos no me traigo armas creo que cojones es esta puta fumada loco voy corriendo en plan pro no me cogeréis hostia hacen daño vale no hace mucho daño corre 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 no sé qué cojones es esto ni qué está pasando tienen puesto una tirolina pero claro no 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 me he hecho el mapa todavía tengo bolsas de sangre no me jodas no me trae ninguna bolsa de sangre tío sois un normal profundo no si confirmamos sois un normal hombre no sabía que íbamos a tener combate aquí igual por aquí no es buena idea llevas unas chanclas sandalias llevo mis sandalias de toda la vida a ver voy con botas vale a ver voy a probar una cosa tenemos un lanzagranadas que bien funciona esto no voy a cambiar la munición que no quiero ponerme munición de sangre porque eso no lo voy a cambiar el día este sitio es muy raro estamos en el final del juego gente bueno final del juego me queda mucho pero quiero decir hoy no lo vamos a pasar estamos en el capítulo 9 son 14 capítulos hay sorteo hoy no hoy no hay sorteo de nada sorteo va a haber el viernes el viernes hay sorteo del star wars haremos 5 copias más o menos del star wars sortearemos que va a estar muy guapo yo creo gente estoy yendo bien pero si estoy conteniendo el aliento y todo ¿cómo me escuchan? ¿hola? ¿está desgustante? ¡no! no había fantasmas y no me he dado cuenta eh porque ese es porque son dorados ¡hola! ¡no! ¡salta! ¡salta coño! por los pelos mongolín ya ves la verdad es que ha faltado 14 quizás tenía que traerme muchas armas a esta zona intenté y me he venido desarmado con un puto lanzarnado yo pensaba que iba a ser un paseo de aquí a allí pero igual me tenía que haber traído un montón de armas o algo para luchar quizás ya decía yo que llevaba poca carga igual es que el juego quiere que te metas armas a cascoporro para hacerte esta parte del juego a ver voy a parar vale vemos a uno ahí voy a intentar cortar dos dos dejamos fuera vale si vamos despacio esto es más fácil que las nubes el problema ¿sabéis lo que no me he traído? bolsas de sangre loco eso sí que me tenía que haber traído vale voy por aquí por este lado tenemos aquí la furgoneta del equipo A el equipo de V pepinillo colérico muchas gracias tío gracias a todos los que os suscribís chicos ojo con el que con el españita ese se está moviendo ese se mueve mamá pero que pasa aquí con la peña vaya pentaquil ¿no? nos queda nada gente estamos ahí let's go pues voy a llegar sin gastar armas ni nada así que guay vámonos pues ahora sí que me voy a armar hasta los dientes yo creo eh para las siguientes zonas joder un rebelde no era tan difícil esta parte para ver un poco pesadilla quizás muchas gracias chicos a todos los que venís y os suscribís muchísimas gracias de verdad os quiero mucho os aprecian os quiere esas cosas bueno pues hacer entrega entrega de carga hemos llegado al nuevo mapa conectamos esto decía que este era el último punto que tenía que conectar ¿verdad? me dijo él no me fío mucho del Rafael del Die Harman este no me fío de ese notas eh el sorteo del viernes será presencial no CPQ no creo bueno espérate algunas las haremos presenciales pero en principio a ver el Rebel Black Friday no va a ser presencial porque ahí hay mucha gente y tiene todo el mundo que gana quizás el de Star Wars sí un par de copias o tres serán presenciales y las demás para todo el mundo si queréis ahora si no me va a tocar si quieres te doy una yo CPQ te busco por ahí una una esta y te la paso el problema que tengo con el de Star Wars es que no sé si pedir los de PC todos o pedir alguno de Play 4 te ha hecho el tongo no pero eso no sería para dárselo o sea quiero sacaría a uno y se lo daría hay muchos suscriptores que les he dado juegos a Z le he dado juegos a Sirsa le he dado juegos a Caldeus le he dado juegos hay muchos subs que son gente que aporta mucho al canal y no sé qué y de vez en cuando tengo un detalle con ellos y les doy algún juego pero no significa que vaya a ver tongo ese 4 en 4K no lo sé mira queréis que sorteo una Play 4 ahora mismo ahora tal cual con los que estamos con los que estamos ahora mismo suscritos sorteo una Play 4 ahora con 3 juegos ahora del tirón pero ya o sea así pum la sorteo ya tengo una mira esta me sobró de los sorteos esos que hice y le tocó a un chico que nunca 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 contestó no sé por qué y la tengo todavía aquí no vale para nada tiene estos 3 juegos y tiene el de Spiderman si queréis la sorteo ahora entre todos los que estáis aquí en el chat suscritos por supuesto sí no contestó hay veces que hay veces que le toca a alguien y no no contesta esta la tengo y tengo un par de juegos que tampoco me han contestado pero claro es que yo sorteo muchas cosas también es verdad venga vale voy a sortear antes de que avancemos en la historia a ver un segundo a ver que dice este suscribiros gente con el Prime coño a ver si os toca os digo la palabra que tenéis que poner en el chat solo por mi cono que lo sepas que tal Laeri como estas te veo todos los días discutiendo por Twitter una mujer cuyo destino era el mira sigue sigue ahí con las mismas ganas de discutir el libro no era él es el que más usa ya y estante atento a Higgs podría estar a punto de llegar a ella ahora mismo ahora que Edgeknot City está vinculada debería estar preparándose para ir a tu sala privada así que regístrate y ponte cómodo vale vale chicos vais a poner de palabra en el chat Kojima vale todos los que seáis subs para participar tenéis que poner Kojima Kojima eso es hostia la playa otra vez tú Sam has venido y lo sabía Sam soy yo Amelie what the fuck o ponerlo una vez vale gente no registra no registra más de una vez el sorteo el programa lo digo porque podéis escribir cualquier otra cosa si queréis hablar de la cinemática la buena pesadilla let's go ha pasado se viene vale voy a dar una duchita para ir limpio al combate a ver si dice prime 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 gente let's go venga va vamos a ver a ver a quien le toca esta maravilla esta maravilla le va a tocar le doy a quien le toque le tocó a Bekael a ver que tengo que te busque vale Bekael te digo lo que vamos a hacer voy a ver si estás limpio let's go Kojima Jace Noble Infraganti 45 45 de WinRail vale no hay hate está limpio te voy a mandar un mensaje y tú me tienes que contestar con de dónde eres tu dirección todo pero todo tu teléfono cómo te llamas porque hay gente que me pone hola Rebe soy Bekael y vivo en Murcia y yo vale ok Murcia es muy grande sabes y Bekael pues no o sea esas cosas hola te he puesto simplemente contesta al mensaje vale me voy a poner toda la info bueno chicos ya sortaré más no os preocupéis si tengo dos de estas si queréis luego al final cuando nos pasemos de Death Stranding cae otro vámonos ha dicho algo a ver no me jodas está tocado está tocado felicidades vamos se ha quedado se ha quedado con tres era suficiente vámonos hay que pelear aquí aquí va a haber una movida que flipa ¿no? no nada no soy el hermano de Bekael me la podes mandar a mi mejor No se la paso. Vale, venga él, pues. Eres de Málaga, pues para allá va. No te preocupes. Te la envío esta semana, ¿vale? Para que te llegue la semana que viene. Vale, gente, a ver. O sea, no tengo encargos. Lo que tengo es un combate. ¿Qué pillamos, gente, de combate? Caquilla privada, a ver qué tengo. Bolsa de sangre. La voy a coger. Bolsa de sangre. Esto, esqueleto roto. Lo voy a mandar a la privada. ¿Me pongo el esqueleto de peso o de correr en un combate? Creo que es el de peso, ¿verdad? Que llevemos más mierdas. ¡Lanzacohetes! ¡Hola! Voy a ponerme placas. Bolsas de sangre. Voy a poner cuatro. Placas. Tres, cuatro. Y me pongo el de peso, entonces. El reforzado. Pistola... Armas de bolas. Pistola anti-EV. Fusil de asalto nivel 2. Este no veo cuál es. Fusil de asalto no letal. No. Quiero el fusil de asalto nivel 2. Y le pillo sangre. Granadas hemáticas. Un par de ellas, ¿no? Y hay otras aquí de nivel 2. Bomba aturdidora. Granada. Lanzagranadas. Pillo uno. No. Hombre, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? No veas, ¿no? ¿Cuánto va un lanzagroetes con un... Con un repartidor con un lanzagroetes? Bueno, lo normal. Aquí en Estados Unidos tampoco te creas tú. Vale. Esos esqueletos, gente. Equipar. Bien. Placa adherida al traje. Aquí. La otra placa adherida al traje. Al otro lado, please. Ahí está. Esta placa adherida al traje. Abajo. Ahí está. ¡Hostia! Si pongo placas, suelta el exoesqueleto. Bueno. Vale. No necesitas tanto. Llevas mucho peso. No llevas mucho peso. Ya, ya, ya. Eso es verdad. Pero también es cierto que cuanto menos carga lleve... O sea, menos... Más peso tenga de máximo. Como que menos cargado voy, más ligero soy. Venga, va. Voy a dejar... Voy a dejar el traje. O sea, voy a dejar el exoesqueleto. La verdad es que peso no llevo mucho. Esto se lo pongo a la derecha. Aquí está. Y el exo traje, gente, lo dejamos ahí. ¿Vale? Ahora reforzamos todo. O sea, lo ponemos todo en... Optimizamos. Optimizamos. Vale, está bien. 55 kilos de 130. Está muy bien. Una cubriendo los huevecillos. Vamos. Hombre, vamos muy equipados. Tengo un puto lanzacohetes, loco. Hola. Esto es flipante. A ver. Míralo. Lanzacohetes de sangre, además. Ay, mi madre, pero... Gente, el repartidor de Amazon con lanzacohetes, por si acaso. ¿Qué cojones? Esto es lo que necesitaba, Sam. Una red quiral completa cubre todo Estados Unidos conectando esos valiosos nudos. Tengo todo el mundo en la palma de mi mano. Hay que darle... ¿A Meli? Ah, no, no, no. Y le iba a darle el corazón, pero... Ah, Meli ahí. Cinco. Hemos vivido cinco extinciones masivas provocadas por una entidad de extinción. Y ahora llega la número seis. No me refiero a la muerte de unas cuantas especies, no. Es la madre de todas las extinciones. La antimateria de los EVs terminando la vida como la conocemos. Y no habría sido posible sin un explorador como tú, deseando volver a unirnos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga. Ha llegado tu fin. Amelie. Sam. La gran obra está casi acabada. Todos los nodos están unidos. Todos los nodos están unidos. Pronto los uniré y todas las playas de la humanidad formarán una sola costa. Y después... Llegará una extinción como ninguna otra. Más masiva que las anteriores. La última. Este es mi propósito. ¿Qué narices te ha hecho? El Stranding definitivo. Mi razón de ser. El primero. No fue más que un preludio. Seguro que ya te lo imaginas. ¿Dunce? Gente como nosotros. Ella es la fuente de todo. ¿Sabes esas pesadillas que nos acechan? Las visiones de un futuro inevitable. ¿Te suena familiar? ¡Feliz día del Armagedun, Sam! ¡Que te den! Sam. No lo entiendes. Puedes acelerarlo o ralentizarlo, pero no puedes detener lo que hemos comenzado. Aunque me venzas, no puedes salvarla. Porque todo esto no tiene solución. No lo entiendes. Le recordó el Factor de la Rondada. ¡Feliz día a la Ronda! 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 ¿no le hace daño? voy a darle justo a él si no se lo traga si no se lo traga tengo como un límite aquí y no puedo pasar hostias 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 Venga, venga, vamos a divertirnos Venga, 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 venga Ostias, no puedo acercarme a él No, mierda Oh, mierda, no lo he visto Dispara, a ver si consigues parar esto ¡Qué dolor! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Solo me quedan lanzagranadas, tío ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Menudas vistas tendrías desde aquí No, esta no Esa es buena, cabrón Mierda He cogido una, he tirado una mala Voy a tirarlo ¡Oh! Nivel 2 Voy a tirarlo todo de golpe Que va a ser más fácil La verdad que esto es un poco chetín, ¿eh? Hacer esto Haces así, haces así, haces así No se entera nadie Te dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que estoy... Pausa, pausa Pausa Darme un segundo Pausa Ya está Es un poco chetín Vale Eso le hace pupa, eh Dispára ¡Ahora sí consegues parar esto! La extinción es de todo el frontaje evitable. 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 Y claro, ya no me queda sangre Debería ir a buscar bolsas yo De sangre No me quedan Vale Vamos a ver Lo has intentado Ahora toca tirar la toalla No No, gente Se va a llenar todo de mierda No se lo he interrumpido Voy a por bolsas de sangre Pongo una aquí Nice Oh, mierda Se lo comía Oh, mierda Hay bolsas de sangre ahí Vamos Trae, 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 trae Es que si no le meto con bolsas de sangre, gente No le hago casi daño No le hago casi daño What? ¡Déjame! ¿Eso es intencionado? ¿O tenía que morir? O sea, o no tenía que morir ¿Qué? ¿Qué? Voy a limpiar a esto de bicho Porque si no luego me joden Vale, a ver, ¿cómo esquivo eso? Vale 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 No, no, no Pero, ¿qué dices? Si lo he esquivado, hola Y los a tomar por culo Vete a tomar por culo Si no me ha dado ni uno, tío Si me he ido a la derecha Y se han ido todos para el otro lado Yo flipo, loco Si disparas al cordón No le haces nada Ya lo he probado Hay que huir de ellos o algo Antes lo hemos hecho bien Pero ahora no Lo malo es cogerlo No está mal Casi lo tenemos hecho Pero Un poco asqueroso el bicho No No ¡No! Voy a gastar munición para quitarme cosas de aquí Tengo bolsas de sangre ahí Tengo bolsas de sangre Quieres subir Puto mongolo de los huevos Me cago en la puta que me haría No pensaba que me pillasen desde aquí El problema es que el mapa Cada vez se cierra más Me cago en la bolsa de sangre ya No pensaba que me cago en la bolsa 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 ¡Vamos! Muy fácil, digo, es este. Sobre todo porque no puedo morir. Mucho repartir paquetes, mucho pull-up-a-ontro, mucha movida con los bebés, muchas mierdas. Pero al final todo se soluciona metiendo balazos a todo el mundo, ¿sabes? Sacas un pepino y a disparar, como todos los juegos. Acabo todo en la vida. ¡Amélie! 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 Sí, están disparando las balas. El bebé está cabreado. Y todo por un repatriado. ¡Qué pena! Bueno, bueno, la esta anti-blindaje, tú. Las balas anti-blindaje, los cojones. Bueno, seguiremos con esto cuando hayas muerto. ¡Hicks! ¡No, vaya, a Marley! ¡Nos vemos en la playa para el gran final! ¡Loologio! A ti sí que ha cargado el elogio, tío Sí, igual, si no me puede matar Vuelvo a mí y ya está ¿Qué es eso? ¿Qué hay aquí abajo? Ah, soy yo Vamos a hacer un juego donde estás inmortal Será divertido No, 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 no No, 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 no